Y como le informé al inicio de este espacio, algunos expiristas como Herubiel Ávila, Alejandro Murat y Adrián Rubalcaba lanzaron la Alianza Progresista para operar en favor de Claudia Sheinbaum para mostrarle su respaldo. Asimismo, también Jorge Carlos Ramírez Marín es parte de esta Alianza Progresista, es senador de la República y vamos a platicar con él de lo que viene con este nuevo grupo de funcionarios, exmilitantes, expiristas, la mayoría. ¿Cómo estás, senador? Buenos días. Mario, gusto saludarte, encantado, feliz Navidad. Igualmente, igualmente para usted, senador. ¿Qué nos dice sobre esta alianza? ¿Cómo se conformó? ¿Cuál fue el inicio de esta idea de crear una alianza de expiristas que ahora van a apoyar a Claudia Sheinbaum en la elección del próximo año? Hay una coincidencia en el hecho de que todos efectivamente nos hemos salido del PRI. Algunos hemos tomado partido, es decir, nos unimos a otra fuerza política, como en mi caso, el de Nubia, que ya estamos participando en el Partido Verde. Pero hay muchas personas, muchos PRIistas y panistas también, que no quieren incorporarse a ningún partido. Bueno, no sé, la sensación de su experiencia en la militancia no ha sido tan satisfactoria, pero sí quieren, están de acuerdo con Claudia Sheinbaum y quisieran apoyar esta campaña. Esta instancia les va a permitir esa forma de participación. Pueden apoyar a Claudia Sheinbaum sin necesidad de estar en un partido político y teniendo la coincidencia de que pensamos que este es el proyecto que más le conviene al país. Ahora, ustedes hablaron de que no están buscando un cargo, un puesto en la 4T. Incluso algunos, como Rubén Ávila, dijeron que no están buscando irse a Morena necesariamente, sino solamente apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum, que sí va a ser la candidata de Morena, la candidata a la presidencia. Pero entonces, ¿qué es lo que están buscando o qué es lo que ustedes le ofrecen a Claudia Sheinbaum? ¿Operación política, electoral, estructuras en algunos de sus estados? ¿Qué es lo que le ponen sobre la mesa si es que no están buscando un cargo? Bueno, nosotros, por ejemplo, en mi caso específico, participando en el Partido Verde, pues yo comparto la experiencia electoral que tenga el Partido Verde. Pero no se trata de buscar posiciones. Sí, porque sí, ¿no? Es decir, oye, vamos a formar esta alianza a cambio de que nos dé tales espacios en la administración. Esto, incluso, pues ayer lo preguntaban y contestaban, no se ha conversado con Claudia Sheinbaum sobre, oigan, les necesito mucho, poco. Afortunadamente, creo que todos los que participan son gente con experiencia y pueden aportar mucho. Pero operación electoral y, sobre todo, la experiencia de mucha gente que los ve como figuras y que dice, bueno, si está Herubiel en este proyecto, puedo apoyar ese proyecto. Si está Murat en ese proyecto, me puedo acercar a Murat para decirle que quiero participar a favor de Claudia Sheinbaum. Y de lo que se trata, pues es reforzar, obviamente, la operación política y el día de la jornada, la operación electoral de Claudia Sheinbaum, del proyecto de la doctora Sheinbaum. Esa es la idea. Ahora, son alrededor de 20 integrantes los que anuncian esta nueva alianza progresista, pero ¿cuál es la expectativa que tienen de ir sumando a más integrantes para convertirla, pues digamos, en una alianza de mayor peso que el que hoy tienen? Mira, decidimos hacerlo en la Ciudad de México y eso, pues obviamente tiene una limitación. Pero además, intencionalmente, la idea es que el desdoble sea muy rápido y podamos ir, quizás desde esta misma semana, empezando a mostrar a las fuerzas que se van a sumar en cada entidad federativa. Yo estoy seguro, por ejemplo, que yo lo he conversado ya con muchos amigos, que no quieren ser parte de Morena, pero sí quieren apoyar la campaña presidencial. Y habrá algunos casos en los estados que no estén de acuerdo con el candidato a gobernador, pero quieran ir con la candidata a la presidencia y participar apoyando su campaña. Entonces, se trata de un movimiento que irá envolviendo a todas estas personas, les irá dando marco, espacio para participar. Y ya iremos viendo si es durante las giras de la doctora Sheinbaum. El trabajo debe ser permanente para que tenga efecto, ¿no? Pero cuándo se va a manifestar, de qué modo se va a manifestar, también cambiará de acuerdo a lo que se necesite en cada entidad federativa. Ahora, si bien Mario Delgado, el presidente de Morena, pues les dio la bienvenida, o el visto bueno, más bien, al movimiento que están representando en esta alianza progresista, porque finalmente le suma apoyos a Claudia Sheinbaum y estructuras, por lo que representan algunos de estos liderazgos que están en la alianza, pero también batalló con la justificación de cómo experistas se van a sumar al proyecto de Claudia Sheinbaum, o por lo menos a los apoyos. Y además de todo, algunos otros integrantes de la 4T o de este movimiento, y algunos ideólogos como el Monero Hernández de La Jornada, criticó pues esta incursión de ustedes para apoyar a Claudia Sheinbaum, y lo dijo incluso tal cual en su cuenta de Twitter, pues ya que inviten a Lito también, si a estas vamos, que seguramente se enfrentarán a muchas críticas de los puros del movimiento de la 4T, senador. Es natural, pero no llegamos a quitarle el lugar a nadie en la 4T, tienen razón en su reserva, pero no la tienen en cuanto se trata de que las elecciones se ganan sumando. Yo he escuchado personalmente a la doctora Sheinbaum decir en muchos lugares que esto no se trata de ponernos etiquetas, se trata de sumar a este proyecto. Y creo que lo que la expresión que hizo ayer, tanto Adrián Rubalcaba como Alejandro Murat, decían, no estamos buscando que nos den nada a cambio de nuestra participación. Entonces, creo que si la preocupación es, oiga, pues al final se va a venir hasta a Lito, pues es justificada. Por un lado, ya son muchos los que están dejando el PRI, pero eso es culpa de a Lito, no es culpa de la 4T, y tampoco es culpa de los que, pues, ni modos que se queden o nos quedemos a fuerza en donde no queremos estar. Oiga, senador, ayer usted en su discurso hablaba de la corrupción de los gobiernos panistas de Fox, de Calderón, pero también desde Enrique Peña Nieto, que usted formó parte como secretario de Estado, ¿ya de plano le cierra ese capítulo de lo que sucedió en el sexenio pasado y lo califica como de corrupción para unirse con Claudia Sheinbaum? No, jamás, jamás. De algo estaré orgulloso de mi participación en la instancia en la que me tocó participar a mí y de que me haya dado la oportunidad del presidente Peña Nieto de tener esa responsabilidad y más de su reconocimiento, su amistad. Yo creo que aquí lo que hay que reconocer es que, y lo decía yo en estas palabras, hubo corrupción en el sexenio de Peña Nieto, sí, y también en el de Calderón y en el de Fox, y aún en este hay corrupción. Lo que quiere decir la doctora Sheinbaum cuando que no regrese la corrupción es que no queremos que regresen los que fueron señalados por eso y aquí del otro lado, en el otro movimiento, parece que lo que están pidiendo, lo que exigen es déjenos regresar a nosotros a esos que fueron señalados precisamente. Ya, bueno, pues estaremos atentos de lo que siga en este movimiento, en la alianza progresista, de quienes se vayan sumando y de las acciones que tomen de aquí a que arranque el proceso electoral ya formalmente en marzo del próximo año, que se registren las candidatas y se pondrá interesante. Gracias, senador, por estos minutos. Al contrario, Mario, muchísimas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Es el senador del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es parte de esta alianza progresista y ya lo dijimos, se suman al proyecto de Claudio Sheinbaum o por lo menos, si no al proyecto formalmente, en apoyo a esta candidata presidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!